Nueva York a casi 400 metros de altura. Es la atracción que ofrece el Observatorio de la llamada Torre de la Libertad, que abrió hoy sus puertas al público entre canciones dedicadas a la ciudad que nunca duerme. El One World Observatory permite una vista privilegiada de Manhattan, desde la que se puede admirar el Puente de Brooklyn, el Empire State Building o la Estatua de la Libertad. Aún con estas expectativas, algunos se resistían a descubrir mucho de lo que les aguardaba y así dejarse sorprender. Me he hecho una idea de todo lo que se puede ver desde el observatorio, pero solo han sido imágenes y no sé cómo será el completo, así que estoy muy emocionado sea como sea. En este primer día abierto, las colas para conseguir la entrada de 32 dólares para adultos y 26 para niños llegaban hasta las dos horas. Una espera que contrasta con los 47 segundos que los ascensores más rápidos del mundo occidental tardan en subir hasta los pisos 100, 101 y 102 que ocupa el observatorio. La ascensión al cielo de Nueva York está acompañada de un vídeo que muestra la historia del Skyland de la ciudad desde su creación hasta la actualidad, con una breve aparición de las emblemáticas torres gemelas que ocupaban este mismo espacio. Así, el observatorio del One World Trade Center busca mostrar el orgullo de la recuperación neoyorquina tras la tragedia y, como dice su lema, ver para siempre.